¡Yeyeyeyey! ¡Qué pasó, Amelia! Estamos en Last Oasis Y, hermanos y hermanas, muchos me habías preguntado si iba a jugarlo Muchos me habías comentado si lo iba a subir en modo serie Muchos me habíais preguntado, ¿qué pasa? ¿Vas a jugar? Y lógicamente, sí, lógicamente sí, vale, lo que he empezado un poquito más tarde La serie, porque quería primero Disfrutar, saber más o menos Cómo iba todo, ¿vale? Pero sí, sí, se viene serie De Last Oasis Tengo que decir una cosa, antes de nada Como podéis ver, ahora voy con una ropa Luego en una parte del vídeo veréis que iba Vestido diferente, y eso es Porque ayer Iba a construirme yo mi propio dinghy, ¿vale? Que mi propio dinghy, este es el Walker normal, y luego está Walker Dinghy, que es el que es Grande, ¿vale? Y me puse Ayer a hacerlo, pero me puse ayer a hacerlo, eran las Tres de la madrugada, ¿vale? Empecé a grabar eso porque dije Ostras, ya que voy a empezar serie, voy a empezar Como mínimo, haciéndome el dinghy ¿Vale? Entonces grabé eso por la Madrugada, para las tres Y eran las seis y pico cuando acabemos De hacer cositas, porque claro Me puse a hacer el dinghy, me puse a hacer el Walker este, porque mi Walker lo rompió en Exxud El otro día Y dije, bueno, me voy a hacer el grande Que ahora lo veréis como lo hago, no os preocupéis Ahí lo veréis, y también Voy a hacerme el chiquitito para poder ir Moviéndome por ahí, ¿vale? El dinghy grande lo tengo Por allí, donde tenemos La base, ¿vale? Y el dinghy chiquitito Este de aquí, es el que voy a llevar Para ir a farmear, ¿vale? Llevo un rato farmeando, llevo un rato Haciendo cosas, he aprendido El tema de poder hacer Aquí os lo digo Vale, para poder hacer las espadas De hueso, para poder hacer el garrote con Con pinchos, ¿vale? El hacha, el garrote normal Las vendas, las lanzas, las tiras estas Vale, y tengo alguna cosita por aquí Luego, pues, por ejemplo, lo típico, ¿no? Para poder hacer Los walkers Tengo el dinghy Este, el de aquí, que es el que tenemos ahora Vale, las piezas de walkers Pues las patas, las alas Tengo para hacer la cama, lógicamente Luego esto es para subirte a los A los walkers Por los laterales, ya lo veréis que está muy chulo Y luego, pues, lo típico, hoguera Y el telar, ¿no? Por llamarlo así Y bueno, y luego una ballesta Para poner en el walker ¿Ok? Eso es lo que tengo aprendido Y eso es lo que vamos a hacer Ayer estuvimos haciendo allí Los walkers, ¿vale? Ahora mismo estoy solo Ahora mismo Estaba Nexus por aquí No sé si es que se ha caído debajo del mapa O... O yo que sé Porque es que antes lo veía Ahí debajo del mapa, ¿sabes? Y es que creo que se había caído O algo le ha pasado Porque... Porque no era normal Vale, el aloe vera Para el que no lo sepa El aloe vera va Increíblemente Perfecto ¿Por qué? Porque da una de agua Bastante, bastante, bastante grande Por cierto Darme un segundo Voy a probar mi nueva espada ¡Eh! ¿Qué ha pasado? Ahora, perdón Es que Me va un poquito Me va un poquito Extraño ¿Vale? Me va un poquito Extrañillo Eh... Porque he estado ¿Cómo? Ah, mira, ahí había otro Eh... Vamos a ir para probar esta espada Que ayer me la... Me la agencié Para mí ¿Vale? Hablando así Me la agencié el avi Y dije Ya me la quedo Me la quedo para mí Y... Y quiero ir a pillar un poquito De... De farmeo de aquí De... De los animalillos ¿Vale? Que por cierto Voy a hacer una cosa Y como no he estado grabando estos días He ido jugando con los gráficos En ultra Todo en ultra Para estar probándolo Y lo que voy a configurarlo un poquito Por ejemplo El motion blur Que nunca me ha gustado Lo voy a quitar Y cositas Así que eso Quieras o no Pues chupa bastante De gráficos O sea que a mí me gusta jugar Lo más fluido posible Vale, por ejemplo Ya me he quitado lo del Le desenfoque de movimiento Ahora pues Pues se aprecia muchísimo Que gira si lo ves todo bien No se vea si desenfocado Que eso es lo que a mí me gusta Y no he perdido tantos gráficos Ahora vamos a ver ¿Qué tal va? Esta espadita Con estos animalitos de aquí El cual pues Tengo problemas con ellos Porque estos ya Estos ya empiezan a A doler Y ya saben Bueno, entre ellos se pegan También hay que decir Que entre ellos Se pegan bastante Toma Ahí estamos Perfecto Esta espada Estoy viendo que va bastante bien La verdad Estoy viendo que va bastante bien Me vengo aquí a estos sitios Porque aquí se puede farmear Lo que es el Ojo Creo que hay más Vale Los grandes Ojo Me lo paro Le enchufo Le enchufo Uy, que me da el de gracia Hostia, que me da, eh Vale, me lo he parado Ojo que me revienta el de gracia Así son estos bichos Así son estos bichos ¿Sabéis lo que pasa? Ahora lo digo yo Como se ponen a pegar De un lado para otro No tienes que esquivarte el lado Que tal Luego que si le has pegado A un palo Que había ahí Sin querer Y no le has pegado al bicho Porque eso pasa Pues al final Te acaban reventando Pero mal que tengo agua Y creo que voy a poder levantarme Justo aquí No Me iba a enfadar Pero bastante Bastante me iba a enfadar yo Lo bueno es que tiene este juego Que te da la opción De levantarte Cuando pasa el tiempo Si es que tienes agua En el inventario Si no Cogerías y morirías El cual podrías aparecer En el dinghy Pero Pero Bueno Voy a aparecer aquí Mira A Minerva también le ha noqueado Un rupu Al ferlo Vale Voy a ir a reventar A ese Mandingo En cuanto venga Y en cuanto me curo un poquito Y Vale Ya me estoy curando un poquito Así que ¿Dónde está este tío? Ven aquí Que te voy a dar para el pelo Ahí lo tienes Ahí lo tienes ¿Veis? Ya le he dado a lo que es la antorcha Ahí la antorcha La La de esto La había dado a la hoguera ¿Sabes? Que eso es lo que hay veces que Que tira un poco para atrás Vale En fin He venido a reconectar eso He venido también A mirar a ver que hay Por encima de De estos De estas casetas Porque como veis Hay Unos Unos jarroncitos Los cuales Por la derecha Estamos viendo que me dan cositas ¿Vale? Este también tiene que tener cositas dentro Así que vamos para arriba Vamos a ver Ya iré jugando con gente Ya iré grabando con la gente No os preocupéis Lo que pasa es que ahora Pues estábamos farmeando Y haciendo cositas Y digo bueno Voy a aprovechar Y ya que estoy Mira 13 de piedra Perfecto Y esto También lo cojo El bit rupu Que eso va bastante Bastante bien Hay otro Hay otro de estos Otro campamento Que es el que más me gusta Lo que pasa es que está Lleno, lleno, lleno Lleno De monos De rupus Y hay un post en todo el medio ¿Vale? Hay un post en todo el medio El cual Te dice de De que te da experiencia Y tal Y la verdad es que estoy Subiendo bastante Gracias a eso Vamos a ir para allá Si queréis Voy a echar un vistacico Voy a ponerme a curarme Mientras que cojo fibra Porque si no Creerme Que me van a reventar Creerme Que me van a reventar Así que voy a coger fibra Con la odd Que se coge bastante Y ahora cuando tenga Un montón de venda Y esté cura full Vamos a ir para allí Para que veáis Cuál es el campamento Que a mí me gusta bastante Y queremos Quiero aprender De hacerme otro Otro dinghy Que es el El dinghy este Spider Tío Que se ve que escala Que te cagas Y va que Vamos Va eso Guapísimo Lo que pasa es que se ve Que no puede llevar Como carga encima O algo así Bueno no sé Ya veremos a ver Cómo es Y si eso ya no lo haremos Algún día de esto Ostras Ostras Que acabo de pasar Una caseta por ahí ¿Veis? Y es por eso Que no me gusta llevar Mi dinghy Con alas Porque bueno Mi dinghy Mi Mi desto Mi Mi worker Mi worker está aquí Si lo veis No tiene las alas puestas Y así la gente No lo ve desde lejos Que quieras o no Eso Is like Is like Bastante lejos Pero aquí Voy a coger un montón De cactus Porque El cactus Aparte de darte Agua Pues me lo meto Ahí donde Bueno sí Aparte de darte agua No hay más O sea solo para lo que es el agua Pero a mí me mola Llevar siempre Mucha agua En plan 300 de agua 200 de agua ¿Sabes? Porque cada vez que Tú quieres reaparecer En el En el walker Te cobras como Como agua Aquí El reaparecer es como Que te cobra agua ¿Vale? Si tú quieres viajar Te cobra agua Si quieres reaparecer En el walker Te cobra agua ¿Vale? Si tú quieres levantar Algún colega Te cobra agua ¿Vale? Aquí es como que Todo va con agua Si tú tienes agua Eres el rey del mambo ¿Vale? Entonces Pues eso Lo que vamos a hacer ahora Voy a aprovechar Para coger todos estos cactus Que hay por aquí Los voy a poner ahí En la hoguera Que tengo en el En el En el walker ¿Vale? Y voy a A dejar Agüita preparada Bastante Mira nivel 28 Además He subido a nivel 28 Tengo un punto de mojora Que creo que lo voy a poner En resistencia Perfecto Tengo ya 10 puntos de salud 10 puntos de daño 6 de movilidad 8 En resistencia ¿Vale? Pues Mira hay un montón De lo de veras Pero es que a lo de veras Mira todo lo que llevo Mira Mira el papote malote Mira el papote malote Míralo 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 el tío Farmeando hueso Míralo el tío Farmeando hueso Míralo Míralo Ah no No está farmeando hueso Creo que se está dejando llevar Sin más Creo que se está dejando llevar Sin más Míralo 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 ¿Dónde vas? Papote malote Vaya No te escucho Espérate ¿Dónde era? ¿Hola? No te oigo papote Espérate Este campamento Ese es bueno tío Porque este tiene El palos en medio Que te da experiencia ¿Sabes? Sí, sí Pero hay uno abajo Chaval Que tiene dos palos De estos El que fue un malo ¿Te acuerdas? Sí El que estaba Estaba roto muerto Sí, justamente A ver Estoy llegando Pero voy muy bien ¿Vale? No me entro 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 No tengo estamina Yo soy culipollas Ya llegó Ya llegó Ya llegó Va No tengo estamina Es que me he venido aquí Con todo el peso lleno ¿Sabes? Es que me voy igual Peso full ¿Eso es más tonto macho, tío? Tío, pero igual. Eso fue... Y se ha quedado un... Aquí encima. Un loot. Lo único que no me rompen, tío, es donde habían todas las piedras, tío. ¡Oh! Espera. ¡Oh! Tantas cabras. Sí. Tenía muchos materiales. Bueno, los he pillado. ¡Oh! Y esto está cerrado ya de por sí. Sí. Vale, vale, vale. ¿Veis? Esto es lo que yo decía de los postres. Son estos postres de aquí, ¿vale? Hemos hecho el campamento entre Nexus y yo. Está aquí en el disco ahora conmigo, ¿vale? Ahora se está yendo para allí. Y estos son los postres. ¿Ves? Te dan... Experi... Ah, vale, que es el freno. Te dan experiencia, mantequilla, por ejemplo, y fragmentos. Que los fragmentos son los que necesitamos sí o sí, ¿vale? Para... Para lo que es el tema de... Aprender cosas. Otra de las cosas que suelo farmear bastante, y no es broma, es subirme aquí a los árboles estos de aquí. Porque dan lo de los frutos estos de cactus, ¿vale? Y, gente, es que es lo mejor para el agua. En serio lo digo, ¿eh? Es lo mejor para el agua. A ver si puedo coger este. Y este. Perfecto. Y me bajo. Dan 20 de agua, ¿vale? Cuando un cactus normal te da 2. ¿Sabes? Y vale la pena. Vale la pena bastante. Un momento voy a dejar aquí unas cositas. Voy a dejar cositas porque estoy viendo que hay unos... Unos bichitos por aquí. Así que voy a intentar cepillármelos lo más rápido posible, la verdad. Oye, si tengo una cinta aquí. Al pelo. Mira, llevo 7 frutos de estos, ¿ves? Mira. Ahora bien, ahora bien. Ahora puedo andar normal. A ver si baja el bicho y le doy para el pelo. Aunque estos bichos suelen... Suelen reventar, ¿eh? Los jodios. Pegar unas hostias, los desgraciados. Vale. Y yo también suelo reventar con el pedazo de espada que llevo. Vale, voy a pillar los frutitos estos. De los... De los cactuses estos de aquí. Que la verdad es que merece mucho la pena. Y epa... Y mío. Vale, perfecto. Voy a bajar de aquí. Y ahora, gente. Voy a dejaros con el trocito del farmeo. De lo que es mi dinghy. ¿Vale? Y así pues también podéis ver como hice ayer el tema del dinghy. Ahora yo me voy a poner a farmear un poquito. Voy a aprovechar que está Nexus por aquí y está Felo también. Nos vamos a poner un poquito... Mira, a Nexus se le acaban de cargar. Un mono. ¿Vale? Voy a poneros aquí lo que es el tema del... De cómo construimos el dinghy. Y... Ya veremos a ver. Depende de cómo sea de largo el vídeo. Pues lo dejaremos por aquí o... Continúo. Haciendo el cosito. ¿Vale? ¡Vale! 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 Voy a poneros algún clip. Y eso ahora de cómo construimos el bicho. Así en modo un poquito rapidito o lo que sea. ¿Vale? Poniendo música de fondo. No sé cómo la leer. Al menos para que veáis que lo he construido. ¿Vale? Y mi dinghy ahora mismo es este que hay justo aquí. Que lo hemos tuneado. Este es el de Nexus. ¿Vale? Y el mío es exactamente este que hay aquí. Que hemos hecho algo. Hemos hecho algo bastante guapo. Que es que me lo hizo Ferlo por eso. ¿Vale? Mirad. Tienen las mejoras. Que es la mejora de torque. ¿Vale? Es esta mejora de aquí. La de torque. Y esto lo que hace es que cuando tú vas funcionando con el dinghy. Te va generando torque. Que el torque. Pues mirad. Cuando lo ponemos justo en la parte esta de aquí. Mira. ¿Veis abajo a la derecha que pone torque? No sé si lo veis. Abajo a la derecha pone torque. Y va generando torque. Ahí tenemos uno de torque. ¿Vale? Se va generando pero a veces se va acabando también. ¿Eh? No os creáis que es permanente. ¿Vale? Pero mirad. Ahora tiene uno de torque. Ese uno de torque. Ahora mismo lo que va a hacer ese torque. Es que yo en cuanto suba. Digamos. Hacia una cuesta. Ahora tiene dos. ¿Veis? Ahora tiene dos de torque. Pues esto lo que hace es que cuando yo. Suba hacia arriba. Hace que suba mucho más rápido. ¿Vale? Hace que suba mucho más rápido. Y aparte. Y aparte tiene muchísimas más velocidades. Como podéis ver ahora. Las cuestas. Las sube. Que vamos. Parece eso que. Espérate. Porque me está enganchando el maldito hostet. Que no se está dando cuenta. Que estoy haciendo esto. Y el tío. Vamos. ¿Veis que a veces va como mucho más rápido? Mira. Cuando tiene torque. Ahora tiene torque. Y sube. Súper. Súper. Súper rápido. No sé si lo estáis viendo. Ahora ya. Pues está en rojo. Ahora se ha puesto azul. Ahora lo puedo usar. ¿Veis? Sube rapidísimo. Sube rapidísimo. En cuanto se pone rojo. Que es como que está generando el torque. Se apaga. Bueno. Y ahora como no tengo torque. Porque no puedo. No estoy pillando como fuerza. ¿Vale? Pues. Pues esto no tira ni para atrás. ¿Vale? Pero en fin. Este es mi dingui. Este que construí ayer. Con. Mira. ¿Veis? Ahora tenía torque. Pues ahora vuelve a subir. ¿Veis? Entonces es esto. ¿Vale? Esto es lo del tema del. Del torque. Que cuando. Cuando tiene un torque cargado. Por ejemplo. Como ahora que vuelve a tener torque. Pues vuelve a tener esa fuerza. Para poder. De esto. Y como no. Hay un. Hay un bicho ahí abajo. El cual me ha bugueado. A mi bicho. Pero bueno. Le voy a dejar así. Y así. Pues oye. Ni se ve. Ni se nota. Ni nada. Y este es mi dingui. Gente. Este es. Mi dingui. ¿Vale? Es este de aquí. Se llama. Se ve dingui. ¿Vale? Le he puesto ese nombre. Simplemente para que. Cuando vayamos a reaparecer. O lo que sea. Pues. Lo tenga. Y ahora. Pues supongo que le pediré al nexus. Alguna cajita. Lo que sea. Le voy a poner por aquí. Así que voy a pedírsela. Ahora mismo. Vale. Familia. Esto que hay aquí. El small chest. ¿Vale? Es lo de las. Lo de las cajas. Así que lo voy a aprender yo también. ¿Esto qué es? Cofre de municiones. Hola. Cosa de agua pequeña. Cofre mediano. Uh. Interesante. Todo esto. ¿Esto qué es? Base de bolsa de arena. ¿Cómo? Hay cosas más raras aquí. ¿Esto qué es? Vaya esta distancia. Telémetro. Bueno. En fin. No sé. Voy a hacer lo de las. Voy a hacer unas cajas. Voy a construir unas cajas. Que no sé dónde. Habrá que construirlas aquí. O habrá que construirlas. En la B. Contenedores. Vale. Necesito fibras. Fibras tengo yo. Bueno. Voy a coger de casa. Voy a coger de casa. Porque yo también he farmado la fibra que hay por aquí. Así que. Como yo también la he farmado. Voy a coger fibra. Así que voy a usar un poquito de fibra. Para hacer aunque sea un. Un par o tres de cajas. Aquí. Por ejemplo. Mira. Voy a coger estas. Que tengo 100. ¿Vale? Vamos a hacer alguna cajita. Para esto. A ese hostel. Voy a coger alguna cajita. Vamos a poner unas cuantas cajas ahí en mi dinghy. Familia. Y vamos a hacer un dinghy guapo. Un dinghy. Algunos preguntaréis. Que para qué es eso de ahí enfrente. El trepador. Eso es para esto. Disparas ahí. Y directamente ya. Te trepa. ¿Sabes? Que eso es. Me parece la bomba. En fin. ¿Esto qué es? Ah. ¿Esto es decoración? Ah vale. Pensaba que ya era. Vale. Contenedores. Vamos a poner alguno. En algún lado. Así que no. Que no moleste. A ver. Por ejemplo. Uno aquí. Y otro. Lo más pegado aquí también. Posible. Perfecto. Ya no puedo hacer más. Porque tengo piedra. Vale. Esto sería. Aquí le puse el horno. El cual tiene un poquito de agua. No tiene mucha. Y lo que sí que tendría que hacer. Es la mejora del dinghy. Creo que tendría que hacer. Lo suyo es la mejora de. De lo del agua. Como mínimo. Ah la tengo al uno. Ya. Así que ya podemos ponerle agua al dinghy. A ver. Vale. Mira. ¿Veis esto de torque? Esto es lo de. Lo que se regenera de torque. Que esto lo podemos coger. ¿Eh? No creéis que no. Esto hago así. O como lo. Ah no. Lo coge. Fer lo coge con un palo. Con un palo. Con no sé qué palo usaba el tío. Para coger lo del torque. Ahora le diré que tengo torque aquí. Porque sé que era para algo. Así que voy a aprovechar. Ahora le diré que. Que tengo lo del torque. Y que lo coge. ¿Vale? El tema del agua. Almacén. Agua. Aquí está todo el agua. Esto es lo que tengo que ir llenando de agua. ¿Vale? Para que esto siempre tenga. Tenga reserva de agua. Y podamos reaparecer aquí. Esto que veis aquí de herramientas. ¿Vale? Podemos llenarlo de equipo. ¿Vale? De un par de espadas. O lo que sea así. Entonces tú cuando mueres. Y reapareces en el. En el dinghy. Por lo menos puedes coger un arma. O lo que sea. Para poder enfrentarte a. A los enemigos. Y eso que hay. Porque. Pues lógicamente. Me. Me reventarían. El asno. Vale. Voy a dejar esto por aquí. Los fragmentos. Que esto me vale bastante la pena. Y lo que sí que voy a hacer. Es un poquito más de agua. El agua se hace. Pues. Es fácil. ¿Vale? Cogemos los cactus. Ponemos cactus aquí a montones. Todos los posibles. Ponemos un poquito de madera. Que voy a poner. Pues. No sé. Voy a poner. 50. A ver. Y vamos a hacer. Ahí a hacer agua. Como locos. Esto lo suyo es poner aquí. Que siempre está haciendo agua. Ponemos por ejemplo aquí. 200. ¿Vale? Y siempre que vayamos metiendo cactus. Porque creo que coge. ¿Cuántos coge? 4. 4 de cactus. Para hacer un. Sí. Ahí está. 4 de cactus. Para hacer. 1 de agua. ¿Vale? Que este agua. Pues lo tendremos que ir cogiendo. En cuanto se vaya generando. Y. Metiendo. En lo que es el. El dinghy. Para al menos poder tener un. Una reserva de agua buena ahí. Para cuando queramos. Reaparecer en el. En el bicho. ¿Sabes? Porque. ¿No? Lógicamente. Tostería. Y ahora lo que haré. Pues es eso. Me bajaré con el bicho pequeñito. Farmeré cactus. Y esas cositas. Que por eso. Pues lo voy haciendo yo así. Porque creo que es la mejor manera. En vez de ir con el grande. Vas con el pequeñito. Y. Y no te ve nadie. ¿Sabes? Que es lo mejor. Así nadie se da cuenta. Ni de donde estás. Ni si estás. Farmeando con un. Por ahí. Siempre ven a uno pequeñito. Que lo puedes dejar por ahí tirado. Y listo. ¿Sabes? Que es lo mejor. Vale. Esto ya ha hecho todo el agua posible. Así que voy a coger todo el agua que hay por aquí. Y le voy a ir metiendo en el. En el almacén del dinghy. Así pues lo llenamos de agua. Y si ahora después. Como vamos a grabar. Lo vamos a usar. Pues si hay que reaparecer aquí. Mira el hostet. Si hay que reaparecer aquí. Pues. Es que estamos farmeando demasiado. Es una locura lo que estamos farmeando. Si hay que reaparecer en este dinghy. Pues al menos tiene agua y se puede reaparecer. Porque ya es lo que he dicho antes. Cada vez que quieres reaparecer. Pues te pide como. Como. Creo que esto se puede poner aquí. Como si fuese. Mira. Cada madera. Se funde en 21 segundos. Pon ahí. Y 5 de fibra en 4 segundos. Que locura. Vea. No se la cuenta meter fibra para nada. En ningún momento. Bueno. Pues lo que decía. Que como ya os he dicho antes. Aquí todo va con agua. Vale. Aquí lo importante es tener agua en. En los dinghies. Y tener agua en todas partes posibles. Así que. Esto lo voy a dejar así. Aquí ya puedo reaparecer. Cuatro veces. Aquí ya se puede reaparecer cuatro veces. ¿Vale? ¡Ay Dios mío! Y en fin familia. Pues nada. Voy a dejar el vídeo de hoy por aquí. ¿Vale? Ya os he enseñado lo que es el tema del dinghy. Tal y cual. Estaba ahora editando. Mientras grababa esto. Diciendo. Voy a poder poner lo del dinghy. Voy a poder poner como lo hemos construido. Bueno. Lo he podido poner. En. En Team of Apps. ¿No? Bueno. En modo rápido. Con musiquita y tal. Para que veáis al menos como se construyó. Y tal. ¿Vale? Así que. Bueno. Espero que os guste. Que queráis. Que siga. Con esta serie. ¿Vale? Hasta que. No sé. Hasta que veamos ya todo. Y no sé. Como siempre. Hasta que ya nos aburramos. Que aún queda. Que aún queda. Y nada. Familia. Que espero que os guste. Espero que apoyéis la serie. Espero que le deis like. Que dejéis un comentario bonito. Y que os suscribáis. Si no lo estáis. Un besazo enorme. Y hasta la próxima. Bye bye.